Terminando una escuela de escribir y de filmar, voy a inaugurar una escuela para entrenadores online. Si vivía como jubilado, se me moriría de hambre. Está bien. Igual lo que apuntaba era, digamos, si es una persona que prefiere estar, bueno, más allá de lo que me dice, está, sale con sus amigos a comer. Sí, voy a ver música, a cine, voy a teatro, voy a, pero también salgo con mis amigos a... Está bien, pero no está expectante que lo llame algún dirigente para ser técnico, para ser manager, para ser dirigente político, ¿no está expectante eso? No, 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 yo no digo nada. Yo vivo el día, todos los días, a esta altura de mi vida, trato de aprovechar mis horas y tengo una sola responsabilidad que es seguir aprendiendo en todo lo que pase al lado mío. Estoy trabajando muchísimo con el señor Ili, preparador físico y con Rubén Rossi, que fue coordinador de división inferior en muchos años en Ríos y Colón, para ser una escuela online donde que se reciba a dos años, donde se recibe el entrenador. Y puede dirigir la primera de River y puede dirigir, es decir, es un programa con Mebol que significaría homologado por FIFA. Se reunió con Tapia, ¿cuál fue la impresión que se llevó de la reunión? Sí, estuvimos muy poco conversando, no sé, cambiamos de idea en muchas cosas, recién empieza él porque no tiene responsabilidades en la entrega de un fútbol argentino lleno de confusiones, un atraso conceptual en el manejo del fútbol que ha sido... ni siquiera pertenece al mundo de los negocios, porque si fuese así también han hecho tan mal los negocios que se han salvado muy pocos clubes de vivir endeudados y de tener grandes conflictos, pero tiene la intención de que los que hemos vivido intensamente el fútbol estemos cerca y a mí me invitó y yo fui, lo escuché, le dije lo que pensaba del fútbol y que un campeonato del mundo sirve o no sirve de acuerdo a lo que signifique después. Si se usa mal un campeonato del fútbol, lo único que sirve es para seguir manteniendo el desastre. Y por lo tanto, si no se gana y las cosas se siguen haciendo bien, el fútbol va a cambiar. El éxito o no éxito de un campeonato mundial sirve siempre como una invitación a los jóvenes, para hacernos felices de que Argentina gane, pero los problemas del fútbol no se resuelven con un campeonato del mundo. Ya hemos tenido dos y hemos destruido muchísimo. Se ha hecho mucho daño en el fútbol argentino, a pesar de que se ganaron los mundiales. No veo que le habrá servido para mucho, le habrá servido algún dirigente por ahí para poder pertenecer a FIFA o a los poderes, pero al fútbol en sí no le dieron ningún beneficio. Es la alegría de la gente, que lo disfruta, pero la gente después se jugó la final del campeonato del mundo, al otro día tiene que ir a trabajar, los problemas son los mismos y los clubes siguen siendo las mismas, salvo excepciones. ¿Y usted es optimista con esta etapa del fútbol argentino en general? No lo sé, no sé, está en su comienzo, está en su comienzo, es probable que... Pero no significa, no es solamente... Tendrán que debatir, tendrán que armar con ustedes gente que entienda, porque hay una hora con la Liga y el otro y la AFA, mucho no sé cómo se va a terminar, pero bueno, por lo menos la intención es escuchar.